Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Manny en los últimos meses has vivido diferentes tragedias personales Momentos difíciles alrededor de tu familia Todas estas situaciones te han hecho más fuerte Mentalmente hablando, de cara al juego de béisbol Lo digo por el rendimiento que estás teniendo en este punto de la temporada Afectan, afectan, pero nada pasa sin que Dios lo permita Yo soy una persona subcreyente a Dios Yo digo que de cada cosa no tiene que tratar de aprender Cada cosa que le pasa en la vida Pero sí, sí, sí me han hecho más fuerte Ya que sé que ya no volveré a hablar con mi padre Entonces, o sea, a seguir poniendo la enseñanza que me dio en práctica Y tratar de ser buena persona cada día El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts No, 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 no